Hola que paso amigos y amigas Bueno hoy tengo muchísimas buenas noticias Acabo de registrarme para mi entrenador personal Entonces vamos a tener, voy a poder dar clases y trabajar en gimnasio Y hacer lo que me gusta porque ya estoy cansado de mi trabajo Hoy vamos a hacer una, esto sería para desayuno, cena o como ustedes quieran Pero es una comida que es muy rica Es prácticamente con lo blanco del huevo, espinaca y como se llaman estos Y hongos Definitivamente va a salir muy rico No se vayan a ir, cualquier cosa Si ustedes quieren saber los valores, los nutrientes, cuantas calorías y todo eso Va a estar ahí abajo Pero primero que nada no se vayan, ahorita empezamos a cocinar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!